Última hora, esta hora a las 12 del día, los detectives responden a una escena, Gloria, donde encontraron varios caballos descuartizados. Ahí ven imágenes de las patrullas llegando al lugar. Esto se reporta al suroeste del condado de Miami-Dade y prometieron dar más información cuando se reúnan con los detectives que se encuentran en la escena. Leticia Hernández también está allí y ahora se nos une en vivo con más información. ¿Qué ha dicho la policía, Leti? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gloria y Arlena. Prácticamente acabamos de llegar aquí al lugar. Estamos hablando de una finca a lo que es el sector sur del condado Miami-Dade en la 124 suroeste a la altura de la avenida 197. Esto es una escena completamente vigente en estos momentos. Son tres caballos, dos hembras, un macho. Fueron robados de esta granja donde nos encontramos en la dirección que acabamos de informarles y encontrados muertos prácticamente a un bloque de distancia de donde nos encontramos. Ya ustedes están observando ahí mismo que hay dueños de estos caballos, dueños de la finca y también lo que es las autoridades policiales del condado Miami-Dade. Tenemos entendido que uno de estos caballos, o sea, una de las hembras, es llamada a Coloma y era usada para terapia con niños especiales. Esa información nos la dio precisamente uno de los propietarios de estos caballos que dice tener unos 14, esta Coloma la tenía hace tan solo unos dos años y como dijimos era usada pues para niños con necesidades especiales. Es un problema recurrente en esta zona, nos han dicho y las autoridades nos han informado que estos caballos pues básicamente los matan para consumir la carne, una carne que no debe ser consumida, pues a estos animales se les da medicinas para sus necesidades. Pero tenemos con nosotros aquí precisamente al detective Álvaro Zabaleta quien muy amablemente nos informa. Álvaro, ¿qué es lo que ha estado sucediendo precisamente en estos últimos tiempos con estos caballos y lo que nos estabas comentando hace tan solo minutos? ¿Qué está pasando con esa carne? Es muy triste, esta es una escena muy triste. Normalmente cuando nosotros vamos a una escena obviamente hay humanos involucrados. En este caso son tres caballos. Uno de ellos nació aquí en esta finca y lo criaron desde nacimiento y obviamente es un parte de la familia para el propietario. Y logramos recibir un reportaje que habían tres caballos que habían sido robados y esta mañana nuestro detective de la agricultura encontraron los tres caballos muertos supuestamente todo aparenta ser para la carne, para poder venderla. Y lo importante es que las personas sepan que es que la carne del caballo no es buena para que lo consuman los humanos porque ellos toman medicinas y comen sustancias que quizás se puede hacer daño al humano y por eso es muy importante que uno no esté tocando lo que viene siendo la carne del caballo. Y encima de eso tenemos que unirnos como comunidad y trabajar juntos para pelear este crimen porque estos son caballos que todo el mundo lo ve, son animales lindos, son animales que no le hacen daño a nadie para que ellos después terminen. Obviamente le quiten la vida de esta manera que no es una manera muy brutal y los pobres caballos son los que terminan sufriendo. Hay que unirnos para poder parar esto. Muchísimas gracias, Álvaro. Obviamente estaremos hablando de inmediato con Álvaro Zabaleta y les vamos a tener mucha más información, muchos más detalles. Esta tarde en los noticieros nuestros por el momento les podemos decir que aparentemente una de estas fincas donde fueron recogidos estos caballos pertenece a uno de los policías del condado. Vamos a tener esa información por supuesto en 5, 5.30, 6 de la tarde en los noticieros vespertinos nuestros. Soy Leticia Hernández en el sur del condado Miami-Dade. Continúen ustedes con más. Gracias.